Te quería hacer una pregunta, ¿por qué de los...? Me vino a saludar, hermano, dijiste que pasaba a saludar. Me vino a sacar alguna duda, lo que me dijeron. Me vino a saludar y está haciendo el análisis de lo que no me pude preguntar cuando era su jefe. Escuchame, justamente te quiero hacer una pregunta, lo haciendo con eso. ¿Por qué de todos los que salían al aire en CQC, solamente Andy y vos son millonarios? Supongo que no... que tanto Andy... ¿Andy es millonario? ¿Millonario? Sí, es millonario. ¿Sabés cuánto ganas en la radio? Perdón, Andy, no sé si sos mío. Vos sos de la radio. ¿Eh? Vos sos de la radio, ¿sabés cuánto ganas? No, pero en radio no se gana lo que se ganaba hace 10 años atrás. No, no sé. Bueno, es millonario, ponele. Vos confía en mí. Yo creo que... Confía en mi credibilidad. Ok. Vos también deberías ser rico. Que te conoce. Porque yo sé que vos también deberías ser un poco rico, pero... Yo en mi caso he intentado... Insiste, formar las empresas para poder hacer lo que yo quería. Y también juntarme con gente que también podía hacer lo que quería y yo recibir esos beneficios. Creo que todos hemos trabajado para de alguna forma poder llevar adelante nuestros proyectos, gerenciarlos, por lo tanto tener nuestras ganancias y ese tipo de cosas. Por ser jefe, entonces. Yo creo que el resto no. No sé si quería hacer eso exactamente. No sé si Juan quería hacer eso, si Eduardo quería hacer eso. Por ser jefe, entonces. No, yo creo que hay gente que está para gestionar. Yo también siempre lo digo. Yo he perdido mucho por ser jefe de mis amigos. La verdad. Es difícil ser jefe. Y yo... Esta es una frase que yo la digo seguido. Pero ganaste mucho también. Y vos valorás que lo que ganás en dinero es lo mismo que perdiste en otras cosas. ¿Me darías un par de millones... ¿Un millón de dólares por un amigo? Si lo pones en ese tipo de cosas, más allá de la humorada, no sé. Y también hay que ver qué valor le diste al dinero, qué hiciste con el dinero o qué importancia le diste ese dinero. Como también, qué importancia le diste a lo mejor a perder amigos por haber sido su jefe. ¿También es un millón de dólares por un amigo? Por Mario, sí. Bueno, gracias. Un precio alto. Te agradezco. Eso quiere decir que 800 mil, ¿no? Es decir, es un gran número. No, claro.